La casa que viene de la tormenta Tenemos poli, tenemos poli Me maté, me maté No me diga esa Estoy bien Todo perfecto, prácticamente cálculalo Locuras totales, esto, señores y señores Es cine Te quedas fachero así sin la puerta Además puedes salir, tomar aire ¿Por qué? Dejala así ¡No, no! No sé boluda, después se puso mi peinado Yo tenía un mítico peinado que lo usaba siempre Y después ya un día, al día siguiente aparece con mi peinado La muy... Alta envidiosa Sí, alta molesta Las casas por medio de un puente Pero no tienen... La Long Beach, culones El imperio comienza Se me mató No Por eso hay que hacer puentes, ¿entienden? Bobotero Cosas raras han pasado ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron acá? ¿Secreto de la montaña? Che, ¿qué pasa si hago esto? No, piloto No, no No, no No, porque creo que igual es el mismo riesgo El riesgo los dos No, no me jodas Mira las motitas de la niña No 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 La mataste, Nicojo La de no chocar, ¿se la saben? Ah, no llegamos Uno, no llegamos Somos muy pocos Ah, no, sí Sí, sí, llegamos No, en efecto No llegamos Listo La concha, tú, madre A ver Mirate esta Me mame Uuuh, ¿qué? 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 Ah, no Están en el top No te hace caso ese No, se iba al coche 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 Se está llevando Se iba al auto en ring Gente, gente No, no, no No, no Tiro, es en serio Dale, dale Bájate, bájate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, Miguel Tenemos un arreo Con una gente Para ir ya Pero Creo que Se volaron Buenísimo Chicos, toma altura Toma altura Somos japoneses, compañero No me ofenda No me ofenda Por favor Te meto la cola en la verga Te meto la cola en la verga Yo no sé si hay otro Pero usted ya me ha mostrado dos veces ese pasaporte Chao, milagroso hermosa Chao, bombón Fue a la mierda Vaya salida triunfal Has quedado como un tremendo indécil Sí, sí Qué nervioso Estoy muy nervioso No, eso no tiene ganas que ver, vergón Sí, es que cuando lo apuntaste corrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy No, no lo puedo creer Me están secuestrando Están todos los flecas siendo robados Es una locura A la mierda Buah No, espera Esta es travagante la cuestión Este trayecto es una locura ¿Pues qué llevamos esto? ¿Eso es de verdad? ¿Eso es de verdad o va a cambiar ahora? Espero que cambie Y no sé ni quiénes son estos tipos Y me vieron y me dispararon O sea, what? Divertidicio ¿Qué parte de que se fueran de aquí no entendieron? ¿Qué parte de que la puerta está cerrada? No entendés Este tipo Ok, está más fácil No, idiota, me morí Me morí Me cago en tu mamá, idiota Amigo, ¿por qué me dio la comida? No soy idiota Te pasame ¿Cuáles son tus numeritos? Así te pasa su ubicación Ahora lepetímelo lentamente Sí, lo estoy entendiendo a la perfección Pero necesito Voy más lento Voy más lento Si tu mujer te escucharía Por favor Haga cierto la pastilla, ¿vale? Vale, perfecto Vale Y si me apetece ser tu neumonía Para quitarte todo el aliento ¿Qué tengo que tomarme? Para eso Para eso Para eso Para eso Para eso hay solución Fue muy bueno La verdad ¿Ah, sí? Sí Bueno Me merezco el número entonces, ¿no? Sí, se lo merece De loco Disfruten, por favor, de sus VPNs Igual van pronto al digital Gracias, Toshiba Susuki ¿Cómo le va a decir eso a la señorita? Disculpe, señorita Espero que no haya ofendido Fue un poco atrevido, mi hermano En realidad, disculpe Quise decir, Toyota No debí decir, Suzuki No, no se preocupen Yo no entiendo mucho de lo que dicen Pero no me... Pero eso no es motivo Para faltarle el respeto, señorita Aunque no lo entienda Le pido mil disculpas Nos estaremos viendo pronto Muchísimas gracias Hasta luego Tenía un ojete bárbaro, ¿eh? Increíble, huevo Es una locura, amigo, ¿eh? La p*** que me parió Tenía... Y de blanco Qué maldita No, la p*** madre Ahora, ahora Dios ¿A dónde vamos a hablar en este momento? ¡Saguaya está cogida! ¡Vamos! Tanashi Tu toto ¡Kengu-san! ¡Qué maldita! Te cojo El que está parado es muy macho ¿Cómo? No cojo ni ahí No lo escuché, lepetilo No cojo ni ahí Ya sabemos, pero ¿cómo te llamás? ¿Cómo, cómo? ¿Tu nombre? ¿Ah, sí? Pero, pero ¿cómo es tu nombre? No entiendo Lepítalo Yo no cojo ni ahí Ah, ok, ok, ok Ah, ok No cojo ni ahí ¡Gracias!